Quiero que bajes la guabia y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino para no dejarte nunca No, please no, no te vayas, no Baby, please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo Quiero saber si queda todavía un nosotros entre tú y yo Y si lo pides, yo para siempre estaré ahí Por ti, por ti, siempre para ti Baby, please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo y no moriré Estoy pensando en ti siempre Baby, 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 please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo y no te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas, por favor Solo quédate conmigo y no te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas, por favor Porque sin ti no puedo vivir Solo quédate conmigo, solo tú Nay, ese es muy lejos Solo quédate conmigo Verед